Yo vine acá muy jovencita, vine por pocos días, por pocos meses. Pasaron los meses, pasaron los meses, bueno, no me quisieron largar acá en el hospital porque no había personal. ¿Y usted de dónde vino? ¿Vino por un par de meses a cumplir una suplencia? Trabajé en Bariloche, de Bariloche me fui a Comayo y trabajé en Comayo. Y de Comayo me mandaron para acá, reemplazaron, que no había personal. Vine a reemplazar una lavandera. ¿Y eso hace cuántos años? No, no me acuerdo, porque ya no me acuerdo. ¿Pedrona, y dónde nació? Yo nací en Cañadón Chileno. ¿Cañadón Chileno? En un campo, sí. En un lugar muy metidito en la línea sur del Río Negro. Y estoy en Comayo. Claro, muy cerquita, entre Comayo y el Ibai, ¿no? Claro, claro, sí, 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 ahí viene. Sí, y de ahí vine, vine por pocos días, me mandaron, viste. Bueno, me pidieron de Bariloche, porque yo ya había trabajado en Bariloche. Bueno, me fui a Comayo, me mandaron a Comayo por parte de personal. Bueno, yo pensé que me iba a quedar del todo en Comayo. Bueno, este, tuve cuatro o cinco meses en Comayo, y ahí pidieron personal acá, de Bariloche, y de Bariloche me pidieron a mí. Y ahí le dijeron, doña Petrona, vuelta a Bolsón, ¿y usted qué dijo? Bueno, el primer día que vengo a Bolsón. Pero llegaron a Bolsón, no me quisieron largar más. Así que vine por pocos días, por pocos, por reemplazar una vez. ¿Y qué le pareció el Bolsón cuando llegó? Cuando llegué, llegué en una montaña, que acá no había nada. ¿No había nada? Había, era bosque, había animales vacunos, yo venía entrando, llegando, veía animales vacunos, ovejas, era un bosque. ¿Y cómo era cocinar en esa época, alimentar a los enfermos que llegaban de todas partes de la región? Bueno, había que hacer, a veces había que hacer, bueno, después de mucho tiempo fue una ruida al bolso. Del hospital, que no había para cocinar, que yo ya tenía mi casa acá, alquilaba, no tenía casa todavía. Alquilaba, entonces cuando no tenía para cocinar a los enfermos, llevaba de mi casa. ¿Llevaba la comida de su casa al hospital? Claro, llevaba carne, cebolla, fideos, y le hacía a los enfermos. ¿Y en ese momento el hospital qué tamaño tenía? ¿Era muy chiquitito? Sí, chiquitito era el hospital. Era uno ya en el hospital en el auxilio, que se fue así. Era capacitado para 30 enfermos. A veces teníamos 30 y otras veces 40, pero teníamos el por pasillo. Y esa enfermedad más contagiosa que había, que había, que esto era el ser todo. Doña Petrona, ¿y cuál era la comida que más le gustaba hacer? A mí me gusta cocinar de todo. ¿De todo? ¿Y hoy? A ver. ¿Qué le pedían? ¿Qué era lo que más le pedían? A ver, cuando querían comer empanada, los enfermos que estaban... ¿Para qué vas a dormir? Claro, le hacía yo empanada. Hay enfermos que podían comer empanada, le hacía empanada. Y lo que lo podían comer... Pero en esa época se hacía de todo, ¿no? No es como ahora que te dan la sopita de base. El que podía comer de todo, comía de todo. Y yo lo cocinaba para una persona sana, porque los que no podían comer, cosas que le hacían mal, le hacían parte. Claro. O sea, verduras sin sal, sopa sin sal, pideos sin sal. Doña Petrona, y hoy que Bolsón está cumpliendo 90 años, ¿con qué le gustaría almorzar? ¿Qué haría hoy para festejar los 90 años de Bolsón? Bueno, me gustaría comer un buen asado. Hasta eso lo hacíamos nosotros. ¿Ah, lo hacían ustedes el asado? Ah, el asado lo hacíamos al horno, sí. Y la cocina, me imagino, una cocina de leña grandota, ¿no? Una cocina de leña, no sé si tenía dos metros de largo la cocina. ¿Y cómo llegaba? ¿Tempranito a la mañana lo primero o era prenderla el fuego? Lo primero que hacía... Había un peón de pato que prendía el fuego. Llegaba, bueno, empezaba a preparar el té para los enfermos. Había que darle todo lo que no estaba... No podían copiar de todo, había que hacerle aparte. O troteo, otro mantecosito con leche. ¿Y algún enfermo famoso que se ha tenido que atender? A eso no me ha perdido tanto. Han pasado todos, pero sí, han pagado, no todo. De todo han pasado, sí. Petrona, ¿hoy con quién vive aquí en El Bolsón? Acá vivo con mis hijos, tengo dos hijas y mi yerno. Yo tengo dos yernos, bueno, ya tengo una familia. ¿Tiene nietos? Nietos tengo tres. ¡Gracias! Gracias.